Karina nació en México. Su nombre de luchadora sería Karina. Luchó en varias partes de México. Es de la generación de luchadoras como Tanía, Irma González, entre otras. La guerrillera venció a Karina en una lucha de apuestas en el año 1987 para que así Karina pierda su cadillera. ¡Gracias!